¡Vean con lo que vengo ahora! No sé ustedes cómo les dirán, porque se conocen de diferentes maneras, pero yo me limitaré a llamar los panitos, y para ser específico, los panitos de Don Tilo. Los encontré en la Plaza Maquilisguat de Aguachapán. Vine a este lugar porque me dijeron, estos son los panes de los aguachapanecos por tradición. Es un pan francés, que lleva mortadela de buena calidad, repollo con su mayonesa, su mostaza, sus vegetales, su salsa ketchup, chile opcional. Sencilla preparación, ya lo escuchó, pero estos panes han deleitado a miles de habitantes de este municipio desde hace 40 años. Estamos hablando que fueron fundados en 1978, aproximadamente, por una pareja de esposos que no encontraba cómo sacar a sus hijos adelante. Y dijo, vendamos panes con mortadela en el parque. Pues yo considero que nuestros panes son reconocidos y famosos por la dedicación y el esfuerzo que mis padres le pusieron al negocio. Así nacieron los panes Don Tilo. Por décadas estuvieron en el parque Concordia, pero luego de un reordenamiento, fueron trasladados a este lugar. Aquí es donde vienen los clientes a darle con todo al diente, como dicen por ahí. La calidad siempre ha sido lo mismo, con una buena mortadela, buen jamón, que hay de pollo y son excelentes. Aquí venimos seguidos a comer. Bueno, la verdad es que me gustan porque son buenos y baratos, ¿verdad? Ya que con un dólar me puedo comer hasta tres. Eso es verdad. Con un dólar uno se pega tremenda comida. Es que mire estos panes. Calientitos y tostaditos, estos panitos alcanzan la perfección. Un negocio que tal como lo planearon los fundadores, fue heredado a sus hijos y ya está pasando a manos de otra generación de los Magaña. Gracias a este negocio nos formaron a nosotros, a mí y a mis hermanos. Y ahora, gracias a Dios, yo estoy formando, pues ya formé a mis hijos. Ahí están los panitos. Y el toque final es acompañarlos con una deliciosa cebada o, ¿por qué no?, con un cafecito caliente. Estos son los panes de Aguachapán. Los panes de Don Tilo. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara. Noticiero Hechos. No 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 No